Y un Aatangara, buenas noches para todos. Feliz Navidad. Aquí estamos con el Raw Report. Gracias por compartir con nosotros todos estos segmentos. Es siempre un privilegio poder compartir con ustedes. En Navidad, una noche fría con mucho viento aquí en Nueva York. La más fácil hubiera sido tomar la noche libre, pero estamos comprometidos con ustedes a que podamos estar juntos en todos estos grandes eventos. El último Raw del año esta noche se ha anunciado que para el próximo Raw será el lunes. Sí, el próximo lunes, el próximo Raw, el primero del año donde estará nada menos que Brock Lesnar lo han anunciado. Esta noche, sorpresa, son destronados The Bar, Sheamus y Césaro. El título cambia de manos. No gana la lucha Seth Rollins, la gana Jason. Hoy estaremos en esta noche hablando sobre si esto fue beneficioso o si estar empeñado en la historia de Jason Jordan con lo de que es hijo de Kurt Angle, si eso ayuda o perjudica a este joven luchador que es muy bueno. Considero que todavía le falta bastante, pero es muy bueno. Y hasta qué punto esto de darle el campeonato esta noche contra una pareja como nada menos que los The Bar, Sheamus y Césaro. Pero serán ustedes y sus comentarios los que nos den esa impresión. Obviamente una noche donde también vimos una brutal batalla entre Samoa Joe y Roman Reigns. Hablaremos de eso y cómo parecía que de momento habíamos ido a la era de Attitude Era y también en Chicago un lleno. La primera vez que se hace en vivo Raw, la noche de Navidad en la arena Outstate en Chicago sobre 13 mil. Algo de no sé la cantidad exacta, pero era un lleno. Esa es tierra de CM Punk. Hoy hablaremos de cómo fue mencionado el nombre de CM Punk por Elías, pero vamos a que sea la rubia la que nos dé la bienvenida oficial. Ya tenemos a nuestra gente en línea. Feliz Navidad a todos. Que Dios los bendiga. Y vamos ya a comenzar oficialmente con sus preguntas. Así que con ustedes la rubia peligrosa. Dímelo, Dianita. Saludos a todos. Muchas bendiciones en esta Navidad. Esperamos que hayan pasado un día hermoso junto a sus seres queridos, que hayan comido rico. La verdad es que nosotros anoche tuvimos una cena familiar muy rica. Comimos súper bien. Especialmente los que están acostumbrados a comer el tipo de noche. Noche 24 de la noche, noche buena. Se come pernil y se come aro con andules y pasteles. Así que tuvimos un tiempo hermoso. Y hoy estuvimos celebrando, Hugo, el cumpleaños de Hugo Freire. De Mario. Perdóname, Mario Freire. Y entonces fue un tiempo bonito. También estuvimos con el Prisma Verde. Una noche muy, muy fría por acá. Sí. Así que vamos rápidamente con nuestro público. Gracias por estar con nosotros. Una noche en Chicago. Lo escucharon ustedes. Y esto hay que tener mucha precaución. Nunca hemos dicho que sabemos la respuesta. Si CM Punk o no regresa. Pero sí hemos escuchado que ha estado abierto más CM Punk a regresar a la lucha. No sé dicho con qué empresa. Pero esta noche Elías en Chicago mencionó el nombre de CM Punk. También otro de las estrellas de lucha libre japonés habló también de CM Punk y su Got a Sleep de la llave. Así que han habido unos cuantos comentarios. Lo de esta noche. Así que si la rubia está lista para entrar con comentarios. Oh, entonces lo que aprovechamos es para ir rápidamente a algunos que tengo aquí de nuestro público. La verdad es que ha sido fenomenal como la gente ha estado bien, pero bien metida con esto de que pasó esta noche. Les preguntamos al público qué opinaba sobre la lucha esta noche. Y había mucha gente que le gustó el programa. Algo muy, pero muy importante siempre es nos gusta saber la opinión. Muchos sorprendidos con el cambio de campeonato. Otros les gustó muchísimo la lucha de Samoa Joe y Roman Reigns. Estaban bien metidos en esa lucha. Les gustó lo de Asuka cuando se metió a interrumpir a Alexa Bliss. Dicen tremenda patada que les gusta como se está vendiendo la historia. Strowman barrió el piso rápidamente con The Mr. Ash. Y cuando les pregunté a ustedes la opinión sobre Raw de esta noche, no había pasado la última lucha. Y entre los comentarios que ustedes me dejaron saber, dice que cree que estuvo bueno. Le gustó, que parecía una era de actitud. Le gustó también. Yo había puesto ya las páginas, Rubia, lo de esta noche. Estaba esperando por ti. Entonces, también sobre Raw, dice, luchas pasables hubo, pero no perdono que el samuano chido no haya ganado el Intercontinental. Eso sí me enoja, dice Samoa Joe, lastimando a sus oponentes. Que ya han sido muchos. Se vio claramente que Roman está lastimado y se fue a lo personal. Qué solución intenso. Hoy Roman, ojo Roman, se lesionó en esa lucha. El fanático entiende eso. Dice, le daría, pero es que no he podido ver el show por culpa de los comerciales. Podría darte mi opinión sobre los comerciales de Fox. Parece que Fox en vivo se fue a los comerciales. Dice, todo bien por ahora, pero al no ganar Joe y darle el papel heel al bulto de Reigns, desgusta y mucho. Dice, Micro Mendoza dice, Raw, el mejor programa y con lucha diferente cada semana. Y no como la de SmackDown Live, que solo AJ Styles le dan protagonismo y solo las mismas luchas. Todas aburridas, repiten todas las semanas y siempre lo mismo. Ve a ganar a AJ Styles. Dice Alexis Flores, la peor porquería en todos los tiempos, como siempre. No para el push, para el consentido de Vince McMahon. Y no voy a decir cómo le dijo el primer nombre a Reigns. Dice Luis Sánchez, un Raw de, no voy a decir la palabra, lo único bueno es la lucha de Joe y Roman y el ataque de Matt, de Walken a Braveheart y se comenzó la guerra. ¿Estamos listos, Rubia? Ya estamos. Ok. Bueno, por aquí Eloy Reyes dice, Jason Jordan y Seth Rollins, el show para mí es el mejor en tiempo. Carlos Bolívar dice que Samoa Joe merece el IC, ojalá regrese pronto Jeff y se necesita al Baller Club de forma urgente. Feliz Navidad de Lima. También por aquí, Hugo, tenemos a Heidi. A Heidi. Heidi, te bendecimos allá en Texas. Dice, sería muy bueno que regrese Cien Pong. Feliz Navidad y bendecidos. Muchas bendiciones para ti también. Por acá dice Anthony Blake. Anthony Blake dice Cien Pong. Y también por aquí, Aaron Magnite dice, happy season, feliz de fiesta. Hugo, we're a Diana y Shushi, Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por estar con nosotros. Vamos con más comentarios. Por aquí también dice Diego, de hecho, dice, eso sí estuvo malo. Roman pasará a Gil. Es una pregunta. Por acá también, Joel Mota. No creo, no creo la respuesta. Joel Mota dice, Dios bendiga, estuvo bueno el Raw, los nuevos campeones. Me gustó mucho, pero deberían de no dar anuncio cuando están pasando. Ah, ya tú leíste eso. Sí, lo que pasa es que en la parte de ustedes están, se transmite por Fox, que es diferente a USA aquí en los Estados Unidos y en otros sistemas de cable. Vamos con más comentarios, Rubia. Pero hay muchos comentarios así. Cano Balastro dice, Fox nos respetó, no era comercial y prácticamente nos vimos a los finales de los combates. Por aquí también nos dice Felipe Ignacio Vega, ¿cuánto costaba poner a Jim Ballard con Seth Rollins? Muy forzado lo de Jordan. Ah, Finn, Finn Ballard. Finn Ballard dice, eh, eh, dice muy forzado lo de Jordan, así que no le gustó. Eh, Liz Mound, feliz Navidad y un próspero año nuevo, Huguito de la Ruida Peligrosa, desde Costa Rica. Costa Rica. Entonces, Maurio, Maurio Montenegro y contento del gane de Jordan y Rollins, un rol de un nueve fue muy bueno. Un nueve, hacía tiempo que yo no he escuchado a un nueve para Raw, qué bueno, porque aquí nuestra intención nunca es atacar a WWE, sino por el contrario. Lo que queremos es que la pasión de la lucha siga aumentando y que cada día más fanáticos sigan o volviendo a gustarle la lucha libre o que se enamoren de la lucha libre de nuevo, sea la empresa donde ellos estén viendo eso, eso no es lo importante para nosotros, es que se enamoren de la lucha. Vamos con más comentarios. Nicolás González Hague dice, hola, Uri Diana, saludos desde Chile y feliz Navidad, bendiciones, fue un no, un poco mejor que el de la semana pasada. Bueno, sí, espérate, si es un poco menos de la semana pasada, no me has dicho nada, porque el de la semana pasada fue el peor para mí de años. Dice, eh, lo encontré entretenido del uno al diez, le doy un siete. Siete, muy pasable desde Chile, entonces con un siete. Gracias a toda la gente que está con nosotros, vamos con otro comentario. Por aquí, Brian Ignacio Huguito, feliz Navidad, saludos desde Chile, Rancagua in the house. In the house, nuestra gente de Chile. Sports Gita Wrestling de Estados Unidos, Inglaterra e India, las páginas que están con nosotros en Alianza, The World Wrestling Network, Pakistán, Asia y Egipto, The Pro Wrestling World, Estados Unidos y Filipinas, Wrestling Rumors, Estados Unidos, Canadá y Australia. Entre estas páginas nada más, Sports Gita tiene sobre tres millones y medio de seguidores y cada una de las otras páginas está sobre quinientos mil seguidores cada uno. Luego tenemos a más lucha de México. Dolly, Dolly, Latinoamérica, Ecuador, Pasión, Dolly, Dolly, Paraguay, Dolly, Humor, Guatemala, Queremos, Dolly, Dolly, Chile, Planeta Wrestling, España, Dolly, Dolly, World Fans, Perú, Caín, Dolly, Dolly, Colombia, solo para fanáticos de la Dolly, Bolivia, Suplex, Chile, Dolly, Dolly, Universo Latino, Ecuador, Dolly, Nación Mundial, Honduras y República Dominicana. Dolly, Dolly es mi pasión, El Salvador y por supuesto lucha libre online sobre más de cuatrocientos cuarenta y ocho mil seguidores. Cuatrocientos cuarenta y ocho mil seguidores. Gracias por estar con nosotros. Vamos a los comentarios. Tónico Real nos saluda desde Tijuana, Ray Alexis Luciano 30, Feliz Navidad, Rubia Yugo, saluditos desde Caguas, Puerto Rico. Dice que a Bro le da un siete. Un siete. Víctor López dice que estuvo Bro regular, no me gustó el final. El final. Lo que pasa también, si mezclamos esto con la mala noticia, que Dean Ambrose va a estar fuera seis meses. Eso ya como que no es un buen regalo de Navidad. Entonces uno ya está con la historia. Lo malo de una mala historia es que cuando se le vio arrepentido esta noche, en inglés dicen un underdog, el que está en contra de todas las posibilidades y gana la lucha. Si no hubiera sido por la mala historia de que marca que él es el hijo ilegal de Kurt Angle, esta noche hubieran sido esas historias que se hacen realidad de que de momento el que no tiene ninguna oportunidad de ganar, gana y enseñaron esta noche en los recuerdos de los 25 años de Rob cuando el 123 Kid le ganó a Razor Ramon. Esos son los momentos importantes. Tommy Wildfire Rich ganándole a Ric Flair. De las historias que recuerdo vienen a mi mente. Esta noche se manchó esa victoria por la pésima historia de Jason Jordan ser el hijo de Kurt Angle. La lucha estuvo sólida. El problema es que la gente no estaba bien metida con esa lucha. Se encontraba como que no había como ese sabor, ese flavor, ese sabor. Y vamos a seguir con más comentarios. Brian Hernández de Boo Jordan, pero bravo para Rollins. Feliz Navidad, Huguito. Por aquí también Guillermo Marrí, que dice Feliz Navidad, Huguito y Rulla, comiendo mi pavito en Lima. In the house. Buen provecho. Un rock como pocos. Hubiera querido ver a Joe campeón, campeonar. Y lo de Lías mencionando a Pong. Salúdame, Diana, a Perú Fan Wrestling. Seguro que sí. Un saludo para nuestra gente en Perú. Es importante señalar que esta vez no vino la mención de Hugo o La Rubia o Javier González o Michael Torres o de las páginas aliadas. Esta vez vino del producto original de la WWE de CM Punk. Yo vuelvo y repito y hago hincapié a esto. Cuando es un buen negocio, es un buen negocio. Y yo creo que esta noche se desperdició un gran momento para haber hecho una historia tremenda. Y la manera que yo lo hubiera hecho era de la siguiente manera. Yo no hubiera permitido que CM Punk viera acción si Luis lo firmaba de nuevo. Yo solamente lo que hubiera hecho es que esa última lucha de Jordan y de Seth Rollins contra The Bar, en medio de la gita de la lucha, yo lo que hubiera hecho es que hubiera hecho que CM Punk entrara y se metiera al ring, al centro del ring y no permitiera que el encuentro siguiera y él tomara el micrófono y comenzara a hablar. Y era en Chicago, se hubiera caído. No había que dar un golpe, no había que hacer nada. La historia era otra de esas entrevistas que iban a ser comentadas aún fuera de la lucha libre, de que regresaba el hombre que había fracasado en su primer intento en la UFC. O sea, hay tantas historias ahí que, vuelvo y repito, y no es el asunto de dinero. Si Vince pudo vender acciones para auspiciar su liga de fútbol, 100 millones de dólares vendió en acciones, no me digas a mí que tú no puedes hacer un negocio para firmar a CM Punk y asegurarte que los ratings suban, que las entradas suban. Y esta noche había esas oportunidades. No quiere decir que porque no se hizo esta noche sea un mal tiempo. Puede haber otro tiempo. Pero esta noche, Navidad, como lo dijeron Michael Cole y los otros anunciadores, la primera vez en la historia que se hace un Raw en vivo, toda la vida es tiempo. Y los tiempos hay que chequearlos. Y esta noche se falló en eso. Vamos con otros comentarios, Rubia. Darío Flores dice, parece un buen empuje para Jackson Jordan, para borrar un poco... Para Jason Jordan? Jason Jordan, para borrar un poco la mala historia de ser el hijo de Kurt. Seth Rollins podría ayudarle mucho. Oh, definitivamente. Mitch García Duarte y se le doy un 8 a Raw de hoy. No me gusta el manejo que le dan a Finn Balor. Esa lucha fue de relleno. Estamos al demonio Finn. Saludos desde Ibagué, Colombia. Colombia. Nunca vas a hacerle bien a un Finn Balor con ese tipo de lucha. Tampoco le vas a hacer bien a Braun Strowman sin quitarle mérito a The Mr. Raj. Porque si vas a hacer una lucha corta y no va a haber competencia, lo que hace es que en vez de darle, le quitas. Porque donde va a estar metido Strowman es un mundo bien peligroso con los luchadores contra los que él va. Entonces tú tenías que asegurarte de que le fueras a añadir y no a quitar. Y yo creo que hoy se le quitó. No se le añadió a Bromar, aunque ganó. Pero es a quién tú le ganas y cómo le ganas. Namir Sepol dice, entiendo que le van a quitar las correas a Strowman y Jason Jordan porque el legal era Sheamus. Y no César o Jordan le ganó a César o que no era el legal en ese momento. Nunca deje que una historia sea afectada porque es legal o no. Recuerda que es difícil cambiar ese tipo de desenlace cuando ya hay un cambio de campeonato, a menos que lo adjudique para ser parte de la historia. Y no creo que eso es parte de la historia. Vamos entonces con más comentarios, Rubia. Reinaldo Marín Ponce Pincai dice, Martín Ponce Pincai dice, Feliz Navidad para mi paisano ecuatoriano allá en los Estados Unidos. Saludos para las Rubias también. Reinaldo Martín Ponce Pincai. Feliz Navidad a toda mi gente. Para la gente de Florida, recuerden, soy el productor ejecutivo de New Generation Championship Wrestling y estaremos presentando New Generation Championship Wrestling, la lucha para coronar al primer campeón de NGCW, donde Alberto del Río, Alberto el Patrón, se enfrenta a Carlito, Carlito, Caribe y Cool, por el campeonato mundial peso completo. Así que esperamos para mañana tenerte otra lucha más añadida. Ya sabes que Badass Billy Gunn en una lucha de estilo attitude, Everything Goes, todo es válido, se enfrenta al gigante Etznitsky, dos grandes ex WWE en acción, además de Carlito contra Alberto del Río por el campeonato mundial NGCW y otros grandes combates. Esto es en el Fire Frog Stadium en Kissimmee, Florida, febrero 24. Los boletos a la venta en Epicomagazine.com. Grandes luchas. Estamos hablando de tremendos combates. Vamos con más comentarios, Rubio. Y Ruam Aydar dice, Siempre que van a Chicago termina mencionando así lo mismo. Dijo Stephanie Vince cuando fueron ahí. Eso no quiere decir que vaya a volver. Él está centrado en la UFC. Sí. Y mira, entonces te voy el otro punto. Brock Lesnar tiene contrato con la WWE, pero Dana White, el presidente de UFC, arregló con Vince McMahon el permiso y ustedes vieron a Brock Lesnar volver por una lucha a UFC. O sea, a mí ustedes me vengan con el cuento de que el dinero no manda, porque el dinero y más con las conexiones que hay entre Dana White y Vince McMahon se puede hacer. Es cuestión de llegar al número correcto y que ambas partes, Vince McMahon y Cien Pong, estén de acuerdo en la celu. Vamos con más comentarios. Beto Ávila dice, Saludos a vos desde Chihuahua. Bendíceme, por favor. Te bendecimos, Beto, en el nombre poderoso de Jesús. Y feliz Navidad para ti. Dice, en lo personal, me sorprendió al final. La verdad, The Bar debería de seguir como campeones. Es lo mejor que tiene esa división. También la lucha es muy larga y sin sentido. Hay luchadores infravalorados y merecen más protagonismo. Raw va sin un rumbo fijo y por ahí se me fue. Pero eso también lo comentaba un poquito largo. Muy buenas observaciones. A mí me gusta compartir los comentarios. Yo creo que una de las cosas que estamos haciendo muy bien en Lucha Libre Online y en las páginas que están aliadas es que estamos dejando que los clientes, el público, desoprían. La participación es tremenda. Y esto, vuelvo y lo repito, esto llega a los oídos de Vince McMahon. Y eso es importante para que siga mejorándose el producto. Hoy lo hablé, que se anunció que Lana iba a ser pareja con Rusev. ¡Rusev Day! Va a ser pareja en el reto mixto. Y eso lo habíamos hablado aquí nosotros. De que era el momento de poner a Lana con Rusev. ¿Por qué? Porque la gente gusta de Rusev. Y esta vez puede ser la historia, si la hacen, de que la villana sea Lana. Y mientras mejora Lana en su parte luchística, la ponen a lado y que sea ahora Lana la que sea la villana. Y como toda la gente sabe ya que Rusev en la vida real es el esposo de ella. Esto le da como más dramatismo a la historia. Y se protege el futuro de Lana porque se le puede dar más tiempo a que mejore. Y muchos de ustedes me han dicho, Hugo, ya ha mejorado algo a donde estaba. Lo que pasa es que a nivel de WWE tú no puedes mejorar algo. O tú mejoras o no mejoras. No puede haber agua tibia. Es que WWE tú tienes tan buenos talentos que no te puedes permitir el lujo de no estar, como dicen en el nombre de The Bar, a Sheamus y a César o estás en grandes ligas o no puedes estar. Y esto sería una buena oportunidad para Lana. Me gusta la historia si la hacen. Si no, de todas maneras, el hecho de ver a Lana con Rusev va a ser algo tremendo. Y la gente se lo va a dejar saber a Vince McMahon y a los creativos que esa es la historia que ellos quieren ver. Vamos con los comentarios. Ángel Calderón nos saluda desde Tampa, Florida. Tampa, Florida, in the house. Dani Monzón Gómez, saluda desde León, Guanajuato, México. Guanajuato, in the house. Oscarito Mejía nos saluda desde El Salvador. Salvador, in the house. Pregunta, ¿qué pasará con The Shield? Bueno, The Shield, con seis meses que va a estar fuera, Dean Ambrose ya le pone una presión tremenda. Hoy, no sé si notaron, lo de Roman Reigns, había muchos abucheos. Según fue la lucha entrando en calor, había gente gritando a favor de Samoa Joe y gente a favor de Roman Reigns. Fue fuerte y yo creo que ha pasado porque se ha debilitado un poquito la imagen de Roman Reigns con The Shield. Pero ha habido un avance y más con el estilo sólido. Y cuando Roman Reigns pronunció palabras como te metes con mi gente, te estás metiendo conmigo. O cuando le comenzó a dar con la escalera, con la silla a Samoa Joe, le dijo eso es por meterte con mi familia. Y esto es lo que verdaderamente debió haber hecho Vince desde el principio. Es llevarlo más al lado oscuro, al lado rudo, para que hubiera habido la transición. Ahora se está haciendo a la mala. En Puerto Rico y el Caribe se hubiera usado la palabra a la cañona, como dice el Mesías Ricky Bandera. Esto está cañón. Pero sí me gustó el ambiente que le dieron Samoa Joe y Roman Reigns. Estuvo una lucha muy sólida, muy sólida. Francisco Aguilar dice arriba del bar. El final de la lucha no fue tan impresionante. Se vio muy forzado. Yurito Jesús nos saluda desde Cleveland, Ohio. Dice que Puerto Rico se levanta. Seguro que sí. También el apóstol, Hugo Ángel Baez, nos dice muchas felicidades y un abrazo. Felicidades a usted, apóstol, y también a la pastora Mirna. Mirna y a sus hijos. Y estaremos con el pastor Ángel en febrero. La semana de febrero, creo que es la semana de 23, 24 de febrero. Lo vamos a poner en nuestra página. Pero grandes amigos de mucho tiempo, desde el comienzo de nuestro ministerio, nos apoyaron, nos respaldaron. Y vamos a estar con ellos. Inclusive va a haber algo para matrimonios también y para jóvenes. Y ustedes saben que mis predicaciones tienen mucho que ver con un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que te prospera, un Dios que te sana. Que restaura. Y que restaura. Y es un Dios que está vivo. No está colgado en una cruz. Se llama Jesús. Y estaremos predicando ese fin de semana allá en Kissimmee, Florida. Más información en la página del apóstol Ángel Baez pronto. Y también en todas nuestras páginas, incluyendo Lucha Libre Online. Así que los amamos, los queremos. Y estaremos anunciando la actividad allá en febrero. Vamos con más comentarios, Rubia. Julio Castrejón dice, hay mejores luchadores que Jason Jordan para suplir a Ambrose. Y no le dan la oportunidad. Y no es que esté en desacuerdo contigo, pero ese es el problema. Cuando te casas con una historia, a veces los creativos no quieren abandonarla. Muchas veces eso hace daño y cuesta millones de dólares, que fue lo que pasó con Roman Reigns. Y está pasando con Finn Balor también, con lo de los dos mundos, Demon o no Demon. Y donde han estado varados muchas estrellas, como también Nakamura, el King of Strong Style. Y está perdido, está en un limbo. Pero vamos a hablar de más comentarios de lo que pasó esta noche. Lo importante fue, se escuchó el clamor de ver a CM Punk de nuevo. Un talento de W. Lee pronunció la palabra CM Punk. No fueron gente de afuera. Nosotros lo dijeron internamente. Y para información de ustedes, a las seis y media de la tarde fue cuando se le entregó la última revisión del libreto de lo que iba a hablar Elías. Y fue como a esa hora que primera vez se incluyó oficialmente el nombre de CM Punk. Antes estaba en una rayita. No puedo revelar más porque obviamente no es conveniente. Pero con eso les quiero marcar la historia de que eso había estado aprobado. Así que para mí hay esperanzas. David Peña dice, feliz Navidad, Uy Rúa. Le doy un 7 a Roy. Me hubiera gustado que CM Punk apareciera en Chicago. Alex Pong Rodríguez. Salud desde Honduras. Cindy Ambrose. Le seguirán dando el mismo push a Roman Reigns por el campeón universal. Por acá también nos dice Rodrigo Ochoa. Hugo, un super atángana desde Perú. Un atángana para mi gente allá en Perú. In the house, Perú. También, también, Álvaro Saborío. Le veo mucho futuro a Elías. Salud desde Costa Rica. Y lo hemos dicho. El futuro está. Lo que me estaba a mí molestando eran malos libretos y se estaba convirtiendo en algo aburrido. Y aceleraron el paso. Yo creo que tiene un gran futuro, Elías. Me gusta, me gusta lo que está pasando y creo que esta noche lució más seguro en todo esto. Y su batalla con John Cena. Miren lo que yo les he hablado a ustedes. Que no necesariamente ganando, tú ganas. Yo creo que la derrota de Elías esta noche lo puso a ganar. Porque se enfrentó a alguien reconocido, a un Cena, en una noche donde había un lleno en la arena Allstate de Chicago. Sobre 13 mil y pico de personas. Y en una noche donde probablemente siendo en vivo, se anunció que no se había transmitido antes en vivo. La gente está más metida en su casa. Están comiendo, la están pasando. Y hay más oportunidades que tú estés en tu casa cerca de un televisor. Y si no estás viendo NFL, vas a estar viendo Raw. Así que al estar en vivo, pues eso le quita lo negativo. Que es cuando ya te dan todos los resultados. Pues la gente ya, como que muchos ya no quieren verlo. O si quieren verlo, pues lo veo después. O lo ponen a grabar. Pero yo creo que esta noche fue bueno para Elías enfrentarse a John Cena. Una lucha sólida. Hay futuro. Yo en él encuentro rasgos de un Hércules Hernández. Encuentro de esos hombres fuertes. Hay un poquito, inclusive, del fallecido Dino Bravo en él. Hay unas mezclas de unos cuantos luchadores fuertes. Pero más en lo de Hércules Hernández. Hay que echarle ojo a Elías. Vamos con más comentarios, Rubia. Yo, Taishinami, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, México. Y señores por nosotros, ya que desde hace años, todos los días hay balaceras y muertes. ¿Y dónde es eso, Rubia? Desde Reynosa, en Tamaulipas. Reynosa, en Tamaulipas. Sí, tenemos fanáticos en esa área. Oramos por el Dios de paz, que es Jehová Shalom. Que traiga a Tamaulipas, a Reynosa, paz. Además, lo que el hombre no puede hacer, el Dios milagroso, el Dios del poder, el Dios que con su sangre preciosa puede hacer de los imposibles posibles que Él, nuestro Señor Jesús, ponga paz y que en vez de balaceras llueva bendiciones en tu tierra en el nombre de Jesús. Rodrigo Aguero, nos saluda desde Paraguay. Paraguay, in the house. Y Andy Gijón, nos saluda desde el Ecuador. Ecuador. Un atangana para los ecuatorianos. Un atangana para los ecuatorianos. Hasta este momento, Rubia, tenemos sobre 13.000.4 reproducciones. 13.000.4 reproducciones. Y estamos en 1.400 comentarios. Así que la gente participando en el Raw Report, gracias a ustedes y a todas nuestras páginas en alianza. Este es el Raw Report con la rubia peligrosa Diana Sabinovich y el hijo de Yamelida Hugo Sabinovich. Un atangana para ustedes. Vamos, Rubia, con más comentarios. Bueno, por aquí dice Wilber Medina, me dice, ¿cómo me gustaría que apareciera una empresa grande mágicamente para que le den un gran susto a WLOI para que esta reacción y vuelva a ellos la necesidad de crear grandes historias y que piensen en el público? En el público. Yo creo que New Japan Pro Wrestling con lo de Jericho y Omega les está dando por lo menos la obligación a no dejarse robar toda la atención. Jericho es como un imán que atrae la publicidad. Yo les voy a confesar algo. Me levanto en la mañana y yo siempre digo que la gloria de Dios entre en esta casa. Y una de las cosas, cuando entro, chequeo Lucha Libre Online, obviamente, en nuestra página, pero también chequeo New Japan Pro Wrestling a ver qué ha hecho de nuevo Jericho. Y luego veo comentarios y es impresionante cómo atrae Jericho. Y esto va a ser un factor muy importante para lo que pase. Y vuelvo y repito, yo tengo una teoría y no es una teoría de conspiración, sino que yo creo que aquí hay un negocio con WLOI. WLOI tiene el dinero para hacerlo y yo creo que lo de Jericho abre la puerta a un negocio para WrestleMania 34. Creo que sería algo bien oportuno y también pondría más en el mapa New Japan Pro Wrestling verlo en un negocio con WLOI. Creo que a veces las alianzas son buenas. Nosotros en Lucha Libre Online lo hemos hecho con nuestras páginas aliadas porque creemos que estamos haciendo la misma labor. Y creo que cuando nos unimos podemos hacer algo grande y en 2018 estén pendientes. Porque yo tengo una idea de que vamos a poder hacer una transmisión en conjunto, todas nuestras páginas aliadas de algo de Lucha Libre en vivo, que sea como unos Dream Matches. Así que ustedes atentos porque estamos trabajando en que eso se haga realidad y que lo podamos hacer algo en grande a través de las páginas. Y antes de que ustedes se recuerdan, la gente decía que esto es una locura. Tú has estado en televisión, estás haciendo ahora Imperio Lucha allá en Perú y estás seguido en televisión allá y hiciste esto, lo otro, 17 años con WLOI y ahora estás en Facebook Live. Y miren qué cosa, ya se anunció que WLOI viene 12 semanas a Facebook. Este es el futuro también de las comunicaciones. Y si se hacen las cosas bien, este es un nuevo universo que se expande para todos los que amamos la lucha libre y seguiremos hablando de esto. Vamos con más comentarios de esta noche, una noche fría desde Chicago. Rubia, dímelo. Tex Ferguson dice, fue un show interesante con un cambio de títulos inesperado. Me gustó Heath vs. Kane. Yo creo que deberían cambiar los creativos porque la mayoría son gente que trabaja para televisión, pero a lo mejor nunca vieron WWE. Ya estamos sobre 15,000.6 reproducciones rubia y estamos sobre 1,600 comentarios. Vamos con más. Lautaro Godoy nos saluda desde Argentina. Argentino in the house. Henry Demon dice, mandemos a Tángana para Bolivia. Un Tángana para Bolivia, para Henry. Dios bendiga tu tierra. Estaremos con nuestros muchachos de Hacedores de Proeza. Summer Camp, estaremos con el ministro de Música Sacra, Alex Campos. También su pianista, La Rubia Predicando. Y este servidor, son tres días de juegos y juegos extremos con Predicam, música en vivo. Alex Campos, un gran ministro de las mejores voces que tiene la música cristiana y música en general. Una voz tremenda. Este gran ministro estará en el Summer Camp. Más información en la página de Hacedores de Proezas, en Facebook y, por supuesto, en nuestras páginas. También es a finales de enero. Pronto, más información. Vamos con más comentarios, Rubia. Por acá, Chris Canto dice, saludos a ti, Rubia. ¿Crees que Seth Rollins algún día vuelva al Estelar por el Universal? Seth Rollins tiene mucho talento. Todo es cuestión de a dónde tú vayas con la historia. Hay tantas buenas estrellas. Hemos mencionado a Césaro. A mí, yo he hecho el pronóstico que con buenas historias, buen uso, antes de que termine el 2018. Dije de a un año o menos. Yo percibo a Césaro en estelares individuales. No mencioné el campeonato de la WI, pero no me alejé de un comentario del campeonato universal o el campeonato intercontinental. Césaro me ha demostrado mucho. Pero también hay que hablar de lo que hemos mencionado antes. Hay tan buenas estrellas, tantas buenas estrellas que no están siendo usadas correctamente. Y lo hemos mencionado ya nombres como Nakamura, por decir solamente uno de ellos. Y también mencionamos a Finn Balor. Pero vamos más con lo que pasó esta noche. Rubia, dímelo. Y por aquí, el son Dougner Velarde, nos saluda también desde Bolivia. Y Josie Madrigal dice, me gustaría ver a Finn Balor en SmackDown. También por aquí, Chico Pérez, atágana para El Salvador, por favor. Un atágana para Chico allá en El Salvador. Dios bendiga tu tierra. Vamos con más comentarios. Por aquí, Ernest Castro. Buenas noches. ¿Qué te pareció el segmento de Woken Map? Muy bueno. Lo que yo creo es que hay tanta experiencia en Matt Hardy y un deseo tan profundo de dar el máximo. Que yo creo que esto puede llegar a un punto donde la gente de nuevo espere los lunes en la noche para enamorarse de nuevo en la lucha libre. Porque si usted percibió algo de la historia de Broken en lo que era Impact Wrestling, y usted le puede añadir aquí los recursos más grandes económicos y lo que se ha comentado, que Vince le ha dado carta o permiso para que Matt maneje la parte de esta historia. Creo, entonces, que hay unos ingredientes para volver a enamorarse de cada episodio. Si las cosas se hacen bien, yo creo que más que nunca, Rogue es el flagship, es el programa más importante de WWE. Y creo que yendo hacia ese momento histórico, es el único programa 25 años en la televisión de Norteamérica. Y si usted le suma que las series de televisión solamente graban unos programas, no son en vivo, no son de dos horas y tampoco de tres horas. Y usted le suma eso, que es en vivo en diferentes ciudades, no hay un set fijo en una ciudad, no es algo que el director tiene la oportunidad para hacerlo 30, 40 tomas, aunque hay entrevistas que son grabadas. Pero que esto es en vivo, esto es una historia en vivo, es una novela en vivo, es una historia, es una serie en vivo. 25 años, wow, fenomenal, fenomenal, y hay que apretar entonces para que la gente se anticipe y se rompa el récord de sintonía para esa noche. Eso es lo que yo espero. Vamos con más comentarios. Aurelio Fuentes dice, saludos de Puerto Rico, dice que Dios lo bendiga y lo siga usando grande para la gloria de Dios. Amén. Para eso vivimos. Tony Martínez Reina dice, no tolero que el campeón universal no esté cada semana en vivo. Los campeones en cada marca deben estar cada semana en los programas. Por lo menos si no es cada semana, por lo menos un mínimo de cada dos semanas. Y hay una historia que yo escribí, está en Lucha Libre Online, sobre Brock Lesnar. Te pido que la leas para que veas lo que está plasmado ahí. Vamos con más comentarios, Rubio. Víctor Cordero, saludos Rubio y Hugo desde Fajardo, Puerto Rico. Un interesante feudo sería entre CM Punk y Seth Rollins. ¿Qué te parece? CM Punk y Seth Rollins. En un momento dado, sí. Pero yo creo que tú tienes que ir con Ayagular. Tienes que irte con el perro grande, The Big Dog. Tienes que irte con Roman Reigns. Porque es que si tú quieres hacer dinero, no puedes perder tiempo. Y no es que no sea un buen rival Seth Rollins. Pero no es el dream match, no es el money match. Es la lucha que es la correcta en hacer. Y creo que CM Punk ayudaría a establecerse más a Roman Reigns. Lo otro es que si tú miras las posibilidades que hay en la historia. Brutal, brutal. Rodrigo Ochoa dice, fuego, fuego. Fuego, fuego. Shushi llama a los bomberos. Dice un saludo para mi amigo Junior Marcelo que te sigue desde pequeño. Ok, para Junior Marcelo. Un atangana y un por poquito. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Ah, por acá. De nuevo, familia. El pastor Gerson T. Gerson, Gerson. Gerson tirado. Tirado. Feliz Navidad desde... Wow, está en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Esa es la tierra de Shawn Michaels y también de su pastor, el pastor John Hage. Y por ahí estoy viendo mi hermana Marisa también en San Antonio, Texas. Hay unos lugares preciosos y románticos allá. Me imagino que hoy no fue pizza night, pastor. Tiene que haber sido taco night o algo porque hay unos restaurantes mexicanos riquísimos por allá. Sobre 15,000.6 reproducciones y hemos llegado a 1,800 comentarios. Este es el Raw Report en una noche de Navidad, muy fría en Nueva York, vientos pero tremendos en Chicago, pero con todo y eso se reportó casa llena sobre 13,000 fanáticos en el Allstate Arena en una histórica noche donde por primera vez se presentaba Raw en vivo la noche de Navidad y una noche donde la mayoría de los fanáticos le ha gustado, un buen reporte para los fanáticos y para la empresa WWE. Vamos con más comentarios, Rubia. Joseph Colchado dice, Team Rubia. Team Rubia. Dice, con tanto talento, no comprendo como un genio como el Sean McMahon, no hacen buenas historias. Y eso es lo que hemos hablado y vamos a extenderlo más esta semana sobre lo que es cuando el imperio es tan grande de WWE que hay tantos negocios dentro de un mismo negocio. Si vamos a analizar todo ahora con esto de la XFL, la liga que vuelve a funcionar pronto con el señor Vince McMahon aportando 100 millones de vender acciones de WWE más de su propia plata. Esto lo lleva a más reuniones y hay más gente. Lo he dicho, lo voy a repetir de nuevo. Pero hace falta alguien que cuando no esté el señor McMahon sea la voz que tenga más autoridad que Stephanie, más autoridad que Triple H y más autoridad que Kevin Dunn, porque ahí es donde están las historias como en agua tibia. Y el fanático de lucha libre de WWE es un fanático educado. Mucha gente critica y dice no, porque si esto, que si no es Strong Wrestling, que si no es esta lucha, es la otra. Pero es el producto más vendido alrededor del mundo y tiene fanáticos que llevan años y años que son personas que estudian esto y que prefieren y aún en contra de cuantas cosas hay, han seguido respaldando a WWE y están exigiendo un mejor destino, un mejor futuro. Y eso yo creo que hay que cuidarlo mucho y hay que tener una voz que sea la que vaya por encima, que solamente Vince McMahon es el que pueda decir no a esto después de esa persona. Vamos con más comentarios, Rubia. Julio Figueroa dice que Ronda en WWE es un palo si la usan bien. Sí, lo que pasa es que ha habido unos cuantos cambios de los de Force, de las cuatro estilos Horseman, mujeres de UFC, como que ha habido unos cambios en esa historia. No sabemos hacia dónde va, pero sería perfecto para WrestleMania. A Ronda le gusta lo de WWE y estoy de acuerdo con nuestro amigo. Creo que creo que es una buena historia. Lo que lo que no quisiera es que dejaran dormir mucho la historia, porque esto ayuda a que el público tenga más expectativas. Dustin Moya dice Roman Reyes quita interés a la historia. Cuando Rollins traicionó a The Shield, ganó Money in the Back y luego ganó en WrestleMania, hizo subir la calidad de WWE. Rollins es más indicado que Reigns como Babyface. Mi opinión. Sí, y lo que pasa es que a estas alturas ya han perdido tantos millones. Lo de Shield fue un buen ancla. Ahora, este tipo de rivales como Samoa Joe, este tipo de lucha esta noche, estilo Aretu, es la lucha fuerte que tienen que darle a Roman Reigns. Yo creo que ya sería demasiado tarde tratar de cambiarlo a Rudo, porque se ha invertido tantos millones de dólares y se ha perdido tanto tiempo que ahora, perdón, lo que hay que aprovechar es ir hacia el frente con buenas historias y seguir trabajando con él en la parte de sus emociones. Él tiene que tener un poquito más de emociones y mejorar su trabajo con el micrófono. El mundo de la lucha libre es tan importante el micrófono. Yo no creo que él debe hablar demasiado, pero cuando hable tiene que vigilarse mucho lo que él dice, porque una palabra que él dice, siendo ya la cara de la WWE, la gente están todos escuchando y eso es muy, pero muy importante. Ángel Gutiérrez dice, bendiciones Huguito. Francisco Gabriel Canales Flores dice, Feliz Navidad, Hugo. Saludos desde Durango, México. Jeo Bernal dice, saludos Huguito. Recuerdo tanto como comentabas cuando era niño. Enviarme un saludo de tangana en el relato. Eres el mejor. ¿Crees que algún día regrese The Rock? The Rock ha regresado unas cuantas veces. A tiempo completo, no. Un hombre que tiene su propia compañía de producción, programas que está haciendo para HBO. Ahora mismo aquí en Estados Unidos tiene una película estrenándose que está aquí y era. El hombre es de los mejor pagados en el mundo de Hollywood. Él vuelve a WWE cuando él vuelve, no por el dinero, sino porque verdaderamente ama la lucha libre y está agradecido de lo que Vince McMahon y los fanáticos de la WWE hicieron por él. No hay duda que él no hubiera llegado donde está si no hubiera sido por el personaje de The Rock. Y él lo valora tanto que él regresa, aunque la compañía de películas de él no quiere que él esté metido en el ring. Porque si se lastima una película que ya está firmada con guionistas, directores y todo, cada vez que una estrella de una película se lastima, cuesta millones y millones de dólares atrasar la producción. Porque ya tienes contratos con estrellas del cine y con directores, asistentes. Bueno, es un mundo totalmente diferente, pero sí es cuantosísimos. La Roca seguirá ayudando a la lucha libre, pero a tiempo parcial. O sea, el animal batista sí ha dicho que quiere venir a tiempo completo. Vamos con los comentarios. Mauricio Arroyo dice, el WWE tiene demasiado talento. Si todos tuvieran buenas historias, sería como WrestleMania cada mes. Cristian y Stephanie dice, ¿Por qué la gente critica tanto lo de las historias? Si fueran malas, no hubiesen durado por más de 25 años. Me gustaría saber qué es una buena historia. ¿Qué le gustaría saber qué es una buena historia? Vamos a leerlo de nuevo. No, no, la última parte. Me gustaría saber... ¿Qué es una buena historia? Porque la gente critica tanto lo de las historias. Si fueran malas, no hubieran durado por más de 25 años. No, no, pero espérate un momentito. Es que nadie ha hablado que todo lo que hace Don Lee es malo. Estamos hablando de historias centrales en este tiempo, después de lo que pasa con John Cena y viene el cambio de batuta a Roman Reigns. En los 25 años, imagen a era de Aretu. ¡Wow! Miren, o sea, las estrellas eran cuidadas y las buenas historias son las historias que tienen un buen comienzo, tienen una buena parte en el medio, en el centro, y un buen desenlace o un clímax. Y ha habido una estabilidad en las historias que es como comienzan algo y luego, de momento, ¿dónde van? Y de momento como que no existe. Ejemplo, lo de Bray Wyatt con Abigail, y que si esto, si lo otro, y luego desaparece. Y de momento lo que hemos hablado de Demon con Finn Balor, y de momento una historia que va de esta manera. Una buena historia es la que nos hace pensar y qué pasará el próximo lunes, qué pasará en el próximo martes o cuando termina un pay-per-view y tú dices ¡Wow! Hay que ver Raw mañana para ver qué sucede. Cuando se pierde esa necesidad del cliente, del fanático, de verlo, entonces pierdes consistencia. Porque de momento viene el fanático y me dice ¡Hugo, no he visto Raw por cuatro semanas! ¿Qué pasó en esto? Ya se pierde la continuidad. Y cuando tú eres fanático de la lucha libre, esto no es tu hobby ya, esto ya es tu pasión. Y el fanático de la lucha libre es un fanático muy serio y un fanático que aprende, se educa, pregunta, y luego no está dispuesto a recibir algo que no sea estelar. Y yo no los culpo, porque esa es mi manera de ser. Diana y yo vamos al abierto de tenis, nos gusta la NFL. Este año es la primera vez desde el 1970 que no veo juegos por la parte que metieron la política y la bandera de Estados Unidos en esto. Y me duele porque me gusta, pero entiendo, hay normas. Y hago esto, lo muestro, porque así también el fanático de la lucha se enoja cuando ve que hay grandes estrellas y ve las historias que no dan pie con bola. No hay una secuencia, no hay algo que tú digas guau, esto me gustó, esto es lo que nos hacía falta. Y esa es la buena historia. Vamos con más comentarios. Y vamos a dar buenos saludos desde Bucaramanga, Colombia. También Mr. J. Villagómez dice, lo personal no me gustó que les regalaron los campeonatos en pareja Rollins y Jordan. Hay más equipos que no le han dado la oportunidad de brillar, que desperdició. Qué desperdicio de talento y de pareja. Por aquí también nos dice José Ignacio Bustos Vergara. Están ganando por poquito, eres el mejor. Me encantaría ver a CM Punk frente a AJ Styles por el WWE Championship. Rodrigo Alonso dice, salúdame, Hugo. Rodrigo Alonso, te saludamos. Gracias por estar con nosotros. Por aquí Mauricio Arreo dice, Finn Balor debía tener el mismo protagonismo que tiene AJ Styles. Luis Alberto Diálogo Cervantes dice, que recen los Mexicans o algún Stable mexicano que haga su desmonche. Hay un espacio grande estelar. En este momento, WWE está abierto totalmente para una figura estelar en una marca como Raw y SmackDown. Hace falta y por eso es que se ha mencionado que WWE está atrás de talentos como Rey Mysterio en el 2018. Hasta este momento, Ruby, antes de irnos de esta participación estamos en 18.000.7 reproducciones y hemos pasado los 2.000 comentarios. Estamos en 2.000.1 comentarios. Recuerda al público del área de Orlando, de Kissimmee. Hugo Sabinovich es productor ejecutivo de New Generation Championship Wrestling y en febrero 24 en el Firefrog Stadium tendremos a Carlitos Jerebiancourt. Carlitos enfrentándose a Alberto del Patrón o Alberto del Río por el Campeonato Mundial NGCW. Vamos a coronar el primer campeón mundial. Otra de la lucha firmada estilo Attitude Era. Everything goes. Todo es válido. Badass Billy Gunn contra el gigante Ed Snitsky y otros grandes, grandes combates. Esperamos tener un promo nuevo para mañana después del SmackDown Report. Vámonos con otro saludo, Rubio, para despedirnos. Dice José Ignacio Bustos Vergara que es su cumpleaños. Un queiber santo y un happy birthday para... José Ignacio Bustos Vergara. José Ignacio Bustos Vergara, que Dios te bendiga. Te felicitamos en este tu cumpleaños de parte de todos nosotros. En Lucha Libro Online y en las páginas liadas y de cada uno de los integrantes de nuestra familia que en esta noche son más de 18.000.7 fanáticos. Happy Birthday, queiber santo para ti. Mario Herba dice, Hugo, se lo dejó de Guayaquil. Dice Demon Bros, se volverá Hill. Bendíceme. Te bendecimos a mis paisanos allá en Ecuador. Demon Bros, yo no entiendo que en este momento sea el momento siquiera de pensarlo por la lesión. Son seis meses. Lástima que no se pudo sacarle más el jugo a esta historia de Shield. Yo creo que ayudaba más a Roman Reigns y también ponía en una posición más estelar a Dean Ambrose y a Sid Rollins, que habían estado como en tierra o arena movediza y The Shield los colocaba de nuevo en una posición estelar. Vamos con otro comentario, Rubio. Otirios Sauveur Gaisca dice, hay que tomar en cuenta que la verdad sí se ha perdido las buenas historias. Por ejemplo, Zack Ryder, él merecía un buen push y la verdad se lo negaron. Wow. Y yo creo que lo enterró más las mismas historias. Cuando el público nos escribía y nos decía, ¿qué están haciendo con Zack Ryder? Esto no lo está ayudando. Cuando el fanático te escribe y te dice, qué pésima historia, no está ayudando al luchador o a la luchadora, entonces tú te preocupas. La super patada que aplicó Asuka a la campeona Alexa Bliss, muy buena historia. No fue muy largo el segmento, fue bueno. El comienzo de la guerra de Walken y Bray Wyatt, muy bueno. Así que, y lo de CM Punk, para mí parte estelar, el que se mencionara el nombre, en un libreto de WWE. Otro comentario, Rubia, y arrancamos. Octava Larcono se va desde Arequipa, Perú, y dice que vuelva CM Punk. Y saludamos también a Cristian López desde México. También saludamos a Santi Portillo. Por aquí también saludamos a Ismael Castillo Vázquez. Pregunta si hay algún proyecto para República Dominicana. Sí, hay conversaciones. Estamos esperando que llegara un acuerdo, como también estamos en negociaciones con un joven promotor en Panamá. Y ya tengo estos promotores también listos para hacer algo en Panamá, siempre y cuando lleguemos al negocio correcto. Nosotros siempre estamos moviéndonos. Estamos también en la expectativa de hacer un negocio para televisión con The Crash. Lucha libre. Y, por supuesto, ustedes saben que lo principal de Diana es este servidor es, es predicar la palabra. Entre más producciones hacemos, más tenemos los recursos para ir y predicarle a jóvenes que están en drogas, en pandillas, en el crimen, y también restaurar matrimonios en el nombre de Jesús. Esa es nuestra pasión. Y la lucha libre es parte importante de nuestro ministerio. Y tenemos la oportunidad de hablarles a ustedes toda la semana en diferentes segmentos. Otro comentario más, Rubia. Ryan García, los saludamos. Y también saludamos a John Maurey, y pide que bendigamos a su primo que está hospitalizado a Gonzalo. Así que a Gonzalo. A Gonzalo. Seguro que sí. Sobre Gonzalo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que Jehová Rafa, que en el hebreo significa Jehová es tu sanador, sane a tu primo en esa cama del hospital. El pastor Jesús Tirado nos recuerda a Lucha Conquer, la saga continúa el 24 de febrero. ¿Y de qué yo he estado hablando aquí? En el Florida Fire Frog Stadium en Kissimmee, Florida. Está tarde el pastor, está tarde, bro. Ya hemos hablado de eso. Sí, ya lo hemos mencionado en esta transmisión unas cuantas veces. También Samu Valdés nos saluda desde Panamá. Dice, saludo para mí, Samuel, desde Panamá. Nos saludamos. Panamá in the house. Bueno, feliz Navidad a todos ustedes. Estamos ya aquí en el área oeste de los Estados Unidos, las 12 y punto de las 6. Ya pasó Navidad. De parte de la Rubia, de todos los que trabajamos en Lucha Libre Online, todas las páginas aliadas. Gracias por estar con nosotros. Mañana no se pierdan el SmackDown Report y estaremos estrenando otro promo nuevo de NGCW, de Lucha Conquer, la saga, la Lucha Conquer 2, la saga continúa. Así que los bendecimos. ¿Alguna palabra más, Rubia? Yo puse un pozo y dice, el hecho más grandioso de la historia de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios haya pisado la tierra. Qué lindo. Estuvimos celebrando ayer 25 de diciembre y ya estamos a 26. El nacimiento de nuestro Salvador. Ese ha sido el acontecimiento más grande de la historia de este planeta. Así que súper agradecido de que Dios decidió pisar la tierra y vivir entre los hombres para poder mostrarnos el corazón de Dios. Wow. Nos vamos con 19.8. 19.8 reproducciones sobre 2.300 comentarios. 19.8 reproducciones con 2.300 comentarios. Siga respaldando a cada una de sus páginas donde ustedes están viendo esta transmisión. La lucha libre es la pasión. Viva la lucha libre. Los bendecimos a nombre de Titi Angie, de la Shushi, de la Rubia Peligrosa, de Hugo Sabinovich, de toda nuestra gente. Que Dios me lo bendiga. No tires la toalla. Lo mejor está por venir. No te rindas. Un atángana para ustedes. Muy buenas noches y bendiciones.